Ven a ver el Kichu, la metió para Galuchia, cuesta desde atrás, se pasa a sus bienes, le queda Arce. ¡Uy, carito, quita esto! ¡Vete, vete, vete! ¡Sigue, sigue! Tiene la pelota a atravesarse, está bárbaro. El Aria, enganchó para adentro Aria, ha jugado cortista, no puede Arce, la tiene el Kichu. Robles que se levanta, la tiene Luján y la trofa alta, señores. ¡Viva, viva! ¡Está más hermoso, manito! ¡Cómo le gusta esto, eh! ¡Opa, opa, se va, se va, se va a costa, eh! ¡No! ¡Upa! ¡Bueno! ¿Qué habrá dicho, no? ¡Uy, se enloqueció a costa! ¡Mirá lo que dirá Piede Almagro! Con un hombre menos y perdiendo más libre. Tengo la sensación que tendría que haberlo parado antes el árbitro. Aquí se le falta... ¡Oh, ahí se metieron muchos! Fue leal, pero se metieron. Ahí queda lastimado el 10 de Central Córdoba. Robles. Fíjate que le tiran a... No es falta de Piovi, le tiran antes. ¡No es falta de Piovi! Gracias.